Sí, es abierto, son juveniles de entre menores de 18 años y bueno, es para calcificarse para la Olimpiada Juvenil y bueno, queremos seguir apoyando al tenis y ya este club deportivo ya con este cierre, pues ya prácticamente ya se nos fue el año y un cierre bastante bien, ya que tenemos con muchos premios a nivel nacional e internacional, en el caso de Nayeli Irán se andaba por Estados Unidos, andaba en Europa y algunos otros deportistas que se hagan muy buenos lugares y bueno, estamos hablando de un buen año, el Club Deportivo 2000 está abierto para todo el público general, para que vengan las familias, se acerquen con nosotros y cambien de hábitos y tengan un bonito inicio 2013, este próximo año. Chau!